La verdad oculta entre Pura González y Pepe Rosario. ¿Qué pasó exactamente la noche del 18 de marzo del año 1983 en el bar La Cabulla de la Romana, República Dominicana? Todos los hermanos tienen una versión diferente de los hechos. ¿Acaso esconden algo? ¿Por qué las muchachas implicadas fueron liberadas en solo tres meses? ¿Por qué la única versión de los hechos es contada por los hermanos Rosario? Es poco probable que en una fiesta a la que asistieron más de 100 personas, los únicos testimonios creíbles sean los de sus familiares o amigos. Hay una frase que dice, El lobo siempre será el malvado si es Caperucita quien narra el cuento. Esta historia se basa en tres campanas. La versión de los hermanos, la versión de los familiares de Pura González y la versión de uno de los periódicos más creíbles de esa época, el siglo. Número 1 Pedro Julio del Rosario, conocido en el mundo artístico como Pepe Rosario, fue un destacado pintor, pianista, cantante y compositor de la icónica y legendaria banda de merengue, Los Hermanos Rosario. Era el cuarto hijo de Ramón del Rosario y el tercero de Doña Aura Almonte, de mayor a menor. Primero está Ramón Ulises, después Toño, Rafa y Pepe, siguiéndole Luis, Tony, entre otros hermanos, donde la mayoría son hembras. Número 2 Pura González y Pepe Rosario tenían una relación amorosa de casi tres años. Aunque Pura González vivía en la capital, se sabe que conoció a Pepe en la romana entre el año 1980 y 1981, cuando apenas Pura tenía 15 años. Purita acostumbraba viajar a la romana en compañía de una de sus tías para visitar a sus abuelos que residían en aquella ciudad turística. Número 3 No era prostituta. Aunque después del incidente con Pepe, se dijo que era una bailarina del Prestigio, no se tiene ningún registro oficial de que ese lugar sea usado como prostíbulo. El Prestigio, establecimiento de diversión famoso en los años 80, era un piano bar y restaurante propiedad del periodista y comunicador Guillermo Enríquez, que al igual que otros de sus negocios llamado El Caribeño, se utilizaba para presentar los artistas más pegados del momento, de la talla de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. Número 4 Trabajaban para la misma persona. Se sabe con exactitud que los hermanos Rosario y Pura González trabajaban para Don Guillermo Enríquez, propietario del piano bar y restaurante El Prestigio, y del Caribeño. Allí, los siete hermanos aún desconocidos en el mundo artístico, tocaban todas las noches a cambio de cenas y bebidas, y amenizaban para las orquestas reconocidas y famosas, con el fin de darse a conocer. La oportunidad era buena. Esto les permitió conocer personas importantes de la música y la televisión. También lograron relacionarse con otros músicos que hacían lo mismo, y que para la fecha también eran desconocidos, como Tony Seval, Aníbal Bravo, entre otros. Número 5 Pura González Seguimiento a Pepe Rosario para cometer el hecho La mayoría de los medios de comunicación de la década de los ochentas publicaron que la victimaria se trasladó de la capital a la romana con otras dos muchachas, con el propósito de darle fin a la vida de Pepe, lo cual es totalmente falso. Según el testimonio de uno de los hermanos, Tony, el legendario tamborero de la banda, las tres mujeres acostumbraban ir a todos sus bailes. Esas mujeres donde quieras iban y eso, pero ellas no viajaban con nosotros, ellas andaban solas. Todas las actividades que nosotros iban, ya había una de ellas que tenía una relación con una de ellas. Esto descarta la teoría del seguimiento y crea la interrogante de que tal vez otros de los hermanos tenían algún tipo de relación con las demás muchachas. 6. El merengue Las Locas desató la ira de Pura González. Lo que todo el mundo sabe es que Las Locas fue el último merengue que se tocó la noche del 18 de marzo del año 1983 en esa fatídica fiesta. Pero lo que pocos saben es que Pepe Rosario, antes de cantar dicho merengue, lo dedicó muy en especial a Pura, diciendo, Pura la loca, esa sí está loca. Según el testimonio que dieron a la policía las amigas de la victimaria, Pura González se llenó de ira y vergüenza al escuchar esto ante tantas personas y frente a otra supuesta novia del músico, quien supuestamente se rió a carcajada. 7. Pepe fue a la mesa donde estaban sentadas las victimarias. Después de tocar el famoso primer set y en medio de los aplausos, caminó hacia la mesa de Pura González y sus amigas, sentándose con ellas por varios minutos. En ese momento se registra la primera discusión entre ellos, pero no pasó a mayores debido a que el músico decidió retirarse a la mesa de sus hermanos y mientras caminaba era perseguido por Pura González, que al parecer, y según testigos oculares, se le veía como si le reclamara algo. Estos reclamos fueron ignorados por Pepe, el cual, al sentarse, recibió lo que se conoce como la primera agresión física de parte de Pura González. Un empujón. 8. El error de Pepe. Después de esto, la muchacha fue calmada y obligada a regresar a su lugar junto a sus amigas, pero ya sentada y desprevenida, a Pura le vino lo peor. Según confirma el periódico El Siglo, uno de los diarios más importantes y veraces en década de los ochentas, Pepe Rosario volvió a la mesa de las muchachas y sin mediar palabras la atacó, propinándole una golpiza a Pura. Todo fue muy rápido. Declararon las muchachas a la policía al momento de ser interrogadas. Después que cesaron los golpes, Pura González logró sacar un objeto de su cartera al tiempo que le advertía al músico que se alejara de ella. Según el periódico, la bailarina aprovechó esto para apuñalar a Pepe. Una de sus amigas arrojó a Pura González hacia Pepe, diciéndole, y te vas a quedar así, causándole a Pepe lo que parecía una herida superficial, poco grave. Y una le dijo para atrás algo, y ella dice que fue sin querer, que ella no le iba a hacer eso. Número 9 Ninguno de los hermanos, manager o músicos de la orquesta pudieron ver el momento exacto del forcejeo o la estocada a Pepe. Esto lo confirman ellos mismos en testimonios y entrevistas que le han realizado a través de los años. Esto restó importancia al testimonio de ellos ante las investigaciones realizadas por la policía. Tienen versiones diferentes del hecho, porque no vieron y tampoco tenían idea de cuál había sido el detonante de este lío. Número 10 El lugar estaba semi-oscuro. Posterior a esta escena, las atacantes emprendieron la huida, mientras que Pepe Rosario, ignorando que estaba cortado, tomó una silla y emprendió detrás de ellas. Pero antes de alcanzarlas, tropezó con el pie de alguien, y desplomándose, hizo caer varias mesas ocupadas con botellas, lo que provocó un tremendo alboroto, desatando un reperpero en el lugar. El disyoki encendió las luces y apagó la música de ambiente. Recordemos que en aquellos años, las discotecas, bares, clubes y cabareces, eran bastante oscuros, debido a la moda ochentera. Fue cuando encendieron las pocas luces del lugar, que los rosarios se percataron de que la situación tenía que ver con su hermano, y rápidamente se movieron hasta él. Viéndolo en el suelo, pensaron lo peor, al tiempo de que Toño decía, ¡Ay Dios mío, más a mi hermano! Rafa Rosario fue el último en llegar, y preguntó qué había pasado, y Pepe respondió, entonces Rafa, Tony y Luis corrieron tras las muchachas, alcanzándolas afuera del club. Número 11. Iban a ser linchadas. En el momento que fueron capturadas, los hermanos tenían dudas sobre cuál de las tres mujeres había cometido el hecho, pero estaban tan molestos, confundidos y posiblemente pasado de tragos, que le emprendieron a golpes a las tres. Esta versión coincide con la publicada por el periódico El Siglo al día siguiente. Si vemos detenidamente, podremos leer varias de las informaciones relacionadas a este caso. Hay dos oraciones fuertes que los hermanos nunca cuentan en las entrevistas. Número 12. Acostumbraban beber en los bailes. Varias versiones apuntan a que en el inicio de sus carreras, la orquesta tocaba sin paga de dinero, porque llegaron desde Higüey a una ciudad donde eran totales desconocidos, tocando solamente por cena y bebidas. Algo que al parecer se había convertido en una cosa frecuente, y según cuenta Luis Rosario, esa noche no fue la excepción. Pepe dándonos consejos a nosotros ese día que íbamos para allá. Ustedes ya no se pongan a estar tomando de temblor y vámonos a tranquilizar. Tal vez esto explique un poco el comportamiento decidido y precipitado de la mayoría de los hermanos esa fatídica noche del 18 de marzo. Número 13. El testimonio de Pura González a la policía en el interrogatorio. Esa fue una noche muy confusa. En medio de los golpes, actué instintivamente porque alguien me empujó hacia él. Dijeron que solo era un rasguñón. Nadie creyó que moriría. Cuando intentamos subir, él venía detrás de mí y sentí que se había tropezado con una mesa. Supe que era con una mesa porque todas las botellas cayeron. Y cuando miré hacia atrás, aunque no se veía bien, vi que estaba en el suelo. Es posible, muy posible, que se haya cortado con algún vidrio. Fin de la cita. Número 14. ¿Y por qué vivió una vida amargada? Según lo expresado por una sobrina de Pura González, estaba prohibido en su familia tocar este tema porque hablar de ello le llenaba de tristeza aún con el paso de los años. Además, Pura siempre negó que tuviera intenciones de hacerle daño a cualquier persona, incluyendo a Pepe. Ella era muy joven, expresó su sobrina. Apenas tenía 17 años y no era bailarina. Sus amigas sí. Así dijo la sobrina de Pura. Otras versiones apuntan que después de salir en libertad, los familiares de Pura empezaron a decirle Mickey. Meses después, la llevaron a vivir a Estados Unidos. Número 15. También se dice que falleció a la edad de 57 años en New Jersey o Pensilvania. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y seguirnos. También puedes compartirlo con tus amigos y familiares para que sepan la verdad oculta sobre la muerte de Pepe Rosario. de Pepe Rosario. ¡Suscríbete al canal!